El problema que nos está pasando es que desde el día martes la sucursal tuvo que cerrar porque el jefe de la sucursal y el tesorero, lamentablemente, están con COVID y están, por consecuencia, el resto de los empleados por contacto estrecho están aislados hasta el día 5 inclusive. O sea que la reapertura de la sucursal para atención al público va a ser el día 6 de agosto. Mientras tanto, hay dos alternativas. Para aquellas personas que tengan que enviar correspondencia y demás, está disponible la sucursal de Trelew en el horario de 8 a 14.30, con lo cual, digamos, es un trastorno, pero ante alguna urgencia, una carta documento o alguna tramitación, digamos, específica, la sucursal Trelew la puede atender. Y después, para lo que está funcionando, es el centro de distribución de Rawson. Recibimos y estamos entregando correspondencia y encomiendas. Y aquellas encomiendas que se cierren con aviso, porque la persona, el destinatario no está, se pueden venir a retirar en la parte posterior del correo, se están haciendo las entregas. Pero hay encomiendas que quedaron dentro de lo que es la sucursal que está cerrada y que está, digamos, incorporada a los sistemas de entrega y retiro que hoy no están funcionando porque no están las personas para hacerlo, digamos. Lo que se está entregando de encomienda es lo que está llegando a partir del martes, digamos, y que estamos yendo a domicilio. Por ahora, todo el mundo está bien, gracias a Dios, y esperemos que así continúen para que rápidamente la semana que viene, cuando se cumpla el plazo del protocolo correspondiente, podamos volver a abrir la sucursal sin inconvenientes. Gracias.